Aquellos ojitos verdes con quien se andarán paseando Ojalá y que me recuerden aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos verdes Me suspiran con la vida porque todavía me quieren Ay, 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 ay ¿Dónde andaran esos ojitos que me hicieron suspirar? Ay, 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 ay ¿Dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar? Música Cuando voy por esos campos y me fijo en los laureles Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes Vuela, vuela pajarillo pero si a mi vida vuelve Ha de ser con dos ojitos pero tienen que ser verdes Ay, 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 ay ¿Dónde andaran esos ojitos que me hicieron suspirar? Ay, 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 ay ¿Dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar? Música 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 Música